Alicia en el corazón de una cereza Cuando los jugadores se hayan ido Cuando el tiempo los haya consumido Ciertamente no habrá cesado el rito Borges, Ajedrez, 1960 Microrrelato número 3 La curiosidad del aprendiz de maestra Había algo que le hermanaba con Alicia Su boca Sí, ambas debían abrirla para sobrevivir a los otros O a su propio deseo Ella, la maestra Había escuchado en la universidad Un par de historias más de las experimentadas por Alicia Pero Alicia tenía la capacidad de aventurarse y dejarse sorprender Emociones que ella había olvidado La transformación de aquella niña Era al mismo tiempo la suya No podía creer que un explorador Y una cereza También fueran sus maestras Ese diminuto fruto de color rojo La obligaba a tener una experiencia de lectura diferente Íntima Íntima Personal Sin guardianes de la imaginación Alicia Sería la salvadora de su capacidad de invención Y de paso la incitadora de una nueva palabra Aventurarse Preguntar y escuchar historias sin sentido Eran actividades a las que estaba acostumbrada aquella niña de goma Esperaba encontrar nuevas sensaciones Como las que pudo vivir caminando con Alicia Esa pequeña aventurera Se había dejado seducir por la palabra Bébeme El saber de esa expresión Se convirtió en el sabor de su primera salvación Su contenido la llevó a contemplar lo que estaba enfrente de su mirada Comenzó a sentir el llamado del bosque Fisgoneó a través del pequeño vidrio lo que aparecía ante sus ojos Contempló la luz que caía sobre los arbustos Siguiendole en espiral Le pareció saber que Si los árboles hablaban Las flores bailaban Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio que las separaba del bosque No había ninguna duda Ella los necesitaba Su indefensión la hizo prosternarse Ante la grandeza de la naturaleza Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio lo que aparecía Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio lo que aparecía Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio lo que aparecía Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio lo que aparecía Y las hojas estiraban sus lenguas hasta deslizarlas por el pequeño vidrio lo que aparecía